Bienvenido a Iberia, nuevamente estás de regreso en tu casa. La gente ha iniciado una práctica recién de comienzo de año. ¿Cómo te sentiste? Cómodo, contento de volver a realizar nuevamente los pasos. A lo mejor es una práctica, como tú dices, pero lo que te deja tranquilo es la forma que está jugando el equipo y la confianza que tiene la gente hacia nosotros. Me imagino que hoy día es una práctica y nos apoyamos de gran manera, así que estoy muy contento de estar de vuelta acá en mi ciudad y apostar. La verdad que estamos haciendo las cosas lo mejor posible y yo creo que en el camino que vamos vamos muy bien enfocados a lo que queremos. Ya más tranquilo y ahora directamente a trabajar, a ponerse las pilas 100% porque todavía está la incertidumbre de que se ratificara el campeonato. Afortunadamente eso ayer ocurrió y ahora ya a abocarse a lo que es 100% en un trabajo. Sí, la verdad que ahora ya se empieza a trabajar más tranquilo y con un objetivo claro. Así que estamos, como te digo, trabajando de muy buena manera. Tenemos un cuerpo técnico de lujo, con los dirigentes que nos están apoyando a todos y el cuerpo humano de jugadores que tenemos es extraordinario. Así que estamos muy bien enfocados. ¿En qué están mentalizados hoy día al plantar completo? Hoy en día, en el objetivo claro que yo creo que toda la gente que tiene, poder lograr el asistir. Perfecto. A descansar y bienvenidos nuevamente, como te digo, a tu casa. Hasta luego, muchas gracias a ustedes.